¿A dónde vas, amigo? Vine a verte. Ya casi siento que te extraño. ¿Qué haces aquí? ¿Qué diablos quieres? ¿Por qué querías verme? Shh. ¿Olvidas con quién estás hablando, idiota? Ah, y cuéntame, ¿cómo van las cosas? ¿Qué no entiendes que yo no espero? ¿Qué estás esperando? El tiempo pasa y no me has dado mi dinero. Estoy perdiendo la paciencia contigo. Creo que debes apurarte, Ismael. Aléjate de mí, ¿sí? No estoy de humor. ¿Y a mí qué me importa cómo te sientes? Es por mí, imbécil. ¡Sí, es por usted, es por usted! ¡Estamos viviendo un infierno por su culpa! Mira, Ismael. No sabes con quién estás tratando todavía. Si me tocas otra vez, acabaré contigo y con toda tu familia. ¿Quién te crees que eres? Puedo aplastarte como a un maldito insecto, acabarte. ¿Me entiendes? Serás amable. Si no quieres que... Mande al infierno a tu madre también. Necesito que seas educado conmigo. O le diré a la niña rica. Ismael, vete. No, 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 no. ¿Qué estáis de la niña rica. Vete. A que no te desconecto. Esmael, vete. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Alto ahí! ¿Qué es lo que quiere? Señor, hay alguien afuera que quiere verlo. Dime, ¿quién es? Raúl Bural. ¿Raúl Bural? Vaya. Que entre. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué tiene que ver con Ismael? ¿Cómo lo conoce? ¿Quién es usted? Siéntese. Se lo contaré. ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo lo conoce? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.